Hola, ¿qué tal? Como siempre me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva receta. Este día quiero que disfruten conmigo la experiencia de preparar un delicioso chorizo. Pero no va a ser cualquier chorizo. Hoy les tengo un chorizo almendrado. Siempre me han pedido recetas para aprovechar este resto de almendra que queda cuando ustedes hacen la leche de almendras. Y este precisamente es la oportunidad de hacerlo, incluyéndolo en el chorizo. Así que les estaré diciendo de qué manera. Pues vamos a procesar también la almendra. Esta mañana yo preparé leche de almendras. Y esto fue precisamente lo que quedó después de que colé la almendra molida. Esto lo voy a distribuir en una charola. Y lo voy a hornear simplemente para secar la almendra. Después de hornearla, así nos va a quedar. Recuerde que mientras está en el horno, ocasionalmente usted tiene que revolverla para que saque toda el agua que tiene y nos quede así seca. Aquí lo que yo busco es aprovechar el resto de la almendra. No busco el sabor, sino los nutrientes. Y no desperdiciar este alimento que nos proporciona magnesio, potasio, calcio también. Y además omega 3, recuerden. Entonces ya tenemos la almendra lista. Otro de los detalles que tenemos que considerar es la grasa que le vamos a estar poniendo a la carne magra de cerdo. Este es lardo de cerdo, que es precisamente la grasa de cerdo. Pero si usted la ve rosita, es porque tiene carne. Chicharrones, fíjese lo que hice yo. Al señor de la carnicería yo le dije que quería preparar chicharrones. Entonces me dio así como que entreveradita la carne y la grasa. Luego le pedí que me lo moliera. Me dice, pero no lo quería usted para chicharrón. Sí, cambié de opinión. Le dije, entonces ya comprado, me lo molió. Y esto pues no tuvo ningún problema, ¿no? Entonces ya tenemos aquí el lardo de cerdo. Si usted va a la carnicería y pide grasa de cerdo, pues sí le van a dar lo que es en sí el lardo, que no tiene nada de carne. Pero como le digo, yo pedí para hacer chicharrones. Entonces por eso salió veteadito. Por acá tengo la carne magra. Son 2 kilogramos de carne magra. Y por estos 2 kilogramos de carne, yo voy a estar utilizando aproximadamente medio kilogramo de lardo de cerdo. Y ahora, ¿qué más vamos a necesitar para este chorizo almendrado? Miren lo que tengo acá. Una buena cabeza de ajos. 100 gramos de cebolla morada. Un trozo pequeño de jengibre. 2 cucharadas y media de sal. 2 cucharadas de cilantro en bola. 2 de pimienta. 6 u 8 clavos de olor. 5 pimientas de tabasco. Son 2 cucharadas de hojas de laurel. 2 cucharadas de comino. 4 chiles anchos. Más o menos unos 8 o 10 chiles guajillos. Ya remojados en agua caliente. 2 cucharadas de manteca de cerdo. Y 2 cucharadas de orégano. Además, estaremos utilizando 2 tazas de vinagre. Yo me voy a poner un guante para mezclar muy bien. Esto es un kilo de grasa de cerdo, como les platiqué anteriormente, que tiene un poco de carne. Así que voy a poner 500 gramos aproximadamente. Y voy a mezclarla con la demás carne, de esta manera. Aquí ya nos quedó lista. Ahora, ¿qué voy a hacer? El paso siguiente es muy importante, porque aquí yo le voy a dar sabor inicial a esta preparación de carne con grasa. Aquí vamos a licuar la cebolla, los dientes de ajo, el jengibre, 2 cucharadas y media de sal y más o menos un tercio de taza de vinagre de manzana. Esto lo voy a agregar a la carne, para que le vaya dando sabor. Pero también es importante volver a masajear todo aquí muy bien, para que se integre perfectamente. Le recuerdo que esto le va a ayudar a su chorizo a que se mantenga por más tiempo en muy buen estado. Es un tipo de conservador lo que estamos poniéndole. Aquí en este punto, asegúrese usted de que llegue a todos los lugares de la carne. Que la carne lo absorba muy bien, para que no le quede una parte de la carne sin que esto lo toque. Porque si usted ya agrega todo y no mezcla bien, pues pudiera también echarse a perder o durar menos. Entonces hay que mezclar muy bien. Igualmente, cuando usted ponga el adobo, haga el mismo proceso. Ya que usted vea que la carne ha absorbido esto, vamos a poner la almendra. Aquí ya es mezclar otra vez. Mire de qué manera podemos darle uso a la almendra que nos va quedando. Muchas personas tiran ese resto de almendra después de hacer leche, porque no saben de qué manera darle uso. Pues este es uno de ellos, hacer galletas es otra manera de aplicarla. Muy bien, creo yo que ya quedó bien integrado. Ahora vamos a moler las especias. Voy a poner el orégano. Todas las demás especias. Y vamos a licuar. Ahora lo que vamos a hacer es una pasta de chiles con el vinagre y las especias. Vamos a poner todos los chiles ya escurridos. Licuelos muy bien. Estos chiles se dejaron reposar suficiente tiempo, más o menos unos 20 minutos, para no colarlos. Vamos a poner las especias ya molidas y licuamos. Vamos a integrarlo a la carne. Todo esté licuado. Y empezamos a mezclar. Como les dije, es muy importante que nos aseguremos que toda la carne quede impregnada del adobo, de lo que le estamos poniendo. Miren, aquí, por ejemplo, estamos viendo que la carne no tiene adobo. Hay que poner perfectamente atención en este paso. Voy a integrar el resto del adobo y hay que llegar al fondo. Bueno, creo yo que ya está totalmente impregnada del adobo. Cuando usted mete la mano, le da vuelta y no ve nada de la carne natural, quiere decir que ya está impregnado del adobo. Así que ahora vamos a ponerle un poco de manteca de cerdo. Es nada más un poco. Mire, a mí me gusta poner a guisar el chorizo sin nada de grasa. Entonces, yo espero a que el chorizo suelte ahí su jugo, la carne suelte su jugo, el adobo y todo. Entonces, a la vez se va derritiendo la grasa. Y esta que le estamos poniendo es buen iniciador. Es necesario dejar marinar unas tres horas para que todos los ingredientes que le estamos poniendo, que son los que le van a dar sabor, pues queden bien, bien fijos en nuestro chorizo. Ahora lo que vamos a hacer es poner el chorizo en el contenedor y lo vamos a refrigerar. Puede refrigerarlo, puede congelarlo. Entonces, es al gusto. Desde luego que cuando congelamos algún alimento nos va a durar por mucho tiempo. Mire usted, esta es la consistencia con la que ha quedado. Espero que le guste la preparación. Espero que sea buena opción aprovechar la almendra también en este chorizo. Entonces, usted ya va a saber que tiene un chorizo almendrado, que es más sabroso, más nutritivo. Desde luego, sin dejar de ser el chorizo ranchero original, que es el chorizo de cerdo, ¿no? No, simplemente añadimos la almendra y lo hacemos todavía más nutritivo. Aquí tenemos nuestro recipiente. Lo vamos a empacar de esta forma, tratando de sacar el aire lo más que podamos. Así. Y así todo el chorizo. Yo les voy a decir que es muy rendidor. Yo creo que nos van a salir aproximadamente tres kilos y medio. Casi terminamos. Miren, puedo poner casi a llenar el recipiente. Entonces, es importante que demos unos golpecitos. Pues ahora vamos a cocinar ya nuestro chorizo. No voy a poner nada de grasa, porque recuerden que pusimos aquí grasa. Aquí nos vamos a esperar un momentito para que suelte la grasa, suelte el jugo, la carne. Y luego le vamos a poner el sofrito mexicano que tengo yo por acá, que es tomate, cebolla. Tengo dos tipos de chile. Tengo chile jalapeño y chile anajé. Bien, eso es lo que le vamos a poner. Recuerden que tenemos que corregir la sal. Vamos a tener que agregar un poco, porque el sofrito está sin sal. Miren, yo no puse nada de grasa. El chorizo no se pegó a la sartén. Soltó grasa. La que ustedes están viendo ahí listada en el sartén. Entonces, yo quiero que se dore un poquitito más. Así que, si voy a agregar más grasa, imagínese usted la ventaja de que nosotros podamos porcionar la grasa a nuestro favor. Miren ustedes, otro de los aspectos que quiero que noten es que la almendra, pues aquí no se distingue realmente. Si se dan cuenta, no se distingue la almendra. Sin embargo, nosotros sabemos que este chorizo, pues es más nutritivo todavía gracias a la almendra. Así que aquí voy a agregar los chiles, la cebolla, voy a dejar que se acitrone un poquito. Agrego el tomate. Voy a sazonar con sal. Ya tenemos listo este chorizo almendrado y ahora vamos a servirlo. Miren ustedes qué sabroso el chorizo del día de hoy. Ojalá que ustedes puedan prepararlo. Empiece con la leche de almendras y después ya procesa su chorizo almendrado. Pues amigas, aquí ya tenemos el chorizo almendrado del día de hoy. Una receta que fue muy fácil de preparar. Aquí está solamente una de tantas sugerencias a las que usted le puede dar aplicación. El chorizo lo podemos preparar con sopitas, que con papa, el sofrito mexicano, con huevito. Bueno, es al gusto de cada persona. Ojalá que usted lo ponga en su mesa. Primero que lo prepare, ¿verdad? Coménteme si le gustó, qué le pareció, qué le agregaría, cómo lo prepara usted. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Yo le espero la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones. Yo la veo la próxima. Soy su amiga, Laura Rosa. No olviden suscribirse a nuestro canal.